Muy buenas, héroes y heroínas, yo soy Jinsei y estamos en un nuevo vídeo de Overwatch 2, hoy para contaros la historia de la heroína más perfeccionista y una de las mejores arquitectas de luz sólida de Bishkar. Es capaz de crear grandes estructuras de la nada, confiando en que así puede construir una sociedad mejor y más ordenada. Está convencida de que sus acciones sirven a un bien mayor y deje ese futuro mejor con hermosos movimientos de baile Katak. Poneos cómodos, que hoy conoceréis a Simetra. Satya Vaswani creció en la pobreza en Giderabad, en la India. No era un ambiente agradable para crecer, el hambre era un problema constante, la aldea estaba sobrepoblada y el agua para beber estaba turbia. Siendo niña, ya descubrió que bailar calmaba su ansiedad y hacía visitas a los templos, pero con el tiempo se olvidó de ello. En esos tiempos de necesidad, mucha gente se aferraba a la fe y a la religión, pero Satya no lograba comprenderlo. Encontrándose dentro del espectro autista, comprender ese tipo de cuestiones le era más complicado que para otras personas. También solía tener problemas relacionándose con la gente, los lugares abarrotados como su hogar la agobiaban y prefería entornos estructurados y armoniosos. Tras la crisis ómnica, la corporación Bishkar del sur de la India empezó el arduo proceso de crear ciudades nuevas y autosuficientes que albergaran a la población desplazada del país. Una de dichas ciudades, Utopaea, se creó con tecnología de luz sólida radical que permitía a los arquitécnicos modelar las calles, instalaciones y espacios habitables en un abrir y cerrar de ojo. Tras descubrir que era una de las pocas personas capaces de convertirse en una arquitécnica de luz sólida, sacaron a la joven Satya de una vida de proveedza extrema y la escribieron en la Academia Arquitectónica de Bishkar, aunque nunca regresaría a su hogar. Satya, completamente sola en su nueva vida, se volcó por completo en su educación y entrenamiento. Aprendió muy rápido las aplicaciones de la tecnología y fue una de las mejores alumnas de su clase. La manipulación de luz sólida de Satya era diferente a la de sus compañeros, que creaban construcciones más mecánicas y metódicas. Ella empleaba los movimientos del baile tradicional de su hogar en sus construcciones. Aunque Satya era una de las mejores arquitécnicas de Utopaea, la corporación Bishkar vio mucho más potencial en sus habilidades. Le pusieron Symetra como apodo y comenzaron a enviarla en misiones secretas por todo el mundo para defender sus intereses corporativos y expandir su influencia en otros países. Una de esas misiones clandestinas la llevó a Río de Janeiro, donde Bishkar trataba de llegar a un acuerdo con la alcaldesa para reformar los barrios pobres. Sin embargo, ésta se inclinó por la oferta de una compañía rival, Calado, para frustración de Symetra que era consciente que la oferta de Bishkar era mejor. Al abandonar el despacho de la presidenta, la gente de Bishkar se topó con una manifestación vecinal en contra de la remodelación de sus barrios. Dada su infancia, no comprendía por qué se oponían a dejar que mejorasen sus vidas. Abrumada por los sonidos y la gente al intentar pasar entre los manifestantes, Symetra se desorientó, pero una niña pequeña la ayudó, guiándola de vuelta a su hotel. Como vida por ese acto, se prometió a sí misma que Bishkar ayudaría a la gente de Río de Janeiro a cualquier precio. Aquella noche, por orden de Sanjay Corpal, se infiltró en el edificio de Calado en busca de información que Bishkar pudiese usar para conseguir el favor de la alcaldesa. Aunque fue descubierta por los guardias, Symetra tan solo lo incapacitó. De la misma forma que no le gustaba usar la fuerza si no era necesario, no quería matar si tenía otras opciones. Symetra tenía que regresar con las manos vacías, pues la compañía rival parecía limpia. Aunque sugirió intentar buscar trapos sucios de la alcaldesa, Bishkar no perdería más el tiempo. El edificio de Calado voló por los aires. Symetra se quedó estupefacta mientras las llamas consumían el edificio, y lo que era aún peor, el fuego se estaba extendiendo a la cercana favela. Una madre pedía ayuda y Satya se abrió paso entre los escombros para rescatar a su hija, que no era otra que la niña que la había ayudado aquella misma mañana. Aunque la había salvado, su rostro se había quemado. Otros civiles murieron aquella noche y Symetra se convenció a sí misma de que era algo necesario y que Bishkar arreglaría la situación. Meses más tarde, la corporación había construido la favela y remodelado gran parte del corazón de Río de Janeiro. Aunque todas las promesas que habían hecho la población terminarían por caer en saco roto. Bishkar solo se preocupaba por su negocio y beneficio, pero debían siempre procurar que su imagen pública fuese impoluta. Por ello organizaron una reunión de emergencia cuando el desarrollo en Roshani provocó un temblor que había causado daños estructurales a un templo cercano, en Surabasa. Era un problema que Bishkar tenía que solucionar, y con ese fin, Sanjai sugirió enviar a su mejor arquitécnica a reparar los daños. Queriendo saber la importancia de la estatua que había sido reducida a escombros, Symetra descubrió que se trataba de Aurora, la primera ómnica en sentir y una figura muy importante para los ómnicos. No fue recibida con los brazos abiertos en Surabasa, pero Zenyatta, que estaba allí, se aseguró de que la acogieran a pesar de su desconfianza inicial. Aunque eran muy diferentes, a Symetra le resultó curioso cómo ambos tenían problemas para comprender las metáforas y expresiones retóricas. El monje le ofreció quedarse, si de verdad quería ayudar, para que de esa forma pudiese entender a la gente de Surabasa y su fe. Aunque la mera idea le causaba incomodidad, Symetra aceptó. Zenyatta la guió por el templo y conversaron junto hasta llegar a los restos de la estatua de Aurora. Allí el amable monje ómnico le explicó para ayudarla a comprender por qué era tan importante y por qué todo el dinero que Vishkar pudiese dar no arreglaría el daño causado. Aurora no era adorada como una divinidad, sino seguida como un ejemplo de altruismo y sacrificio. Había dado su vida por la mera posibilidad de que todos los ómnicos pudieran sentir como ella, aún sin saber si lo conseguiría. Los peregrinos y monjes reflexionaban sobre su vida y sus enseñanzas, aspirando a alcanzar el iris como ella había hecho. Como vida por su historia, Symetra supo que quería ayudar a reparar el daño, pero no sabía cómo hacerlo. En los días siguientes, Symetra se adaptó a la vida de peregrino en el templo con los demás, consiguiendo una rutina que tanto necesitaba para tener paz. Ayudó a limpiar los destrozos que había causado Vishkar, meditó con los demás con los curiosos orbes de percepción e incluso fue con los demás monjes a repartir alimento a una aldea cercana. Mientras realizaba todas estas tareas, Zenyatta se mantenía a su lado, guiándola en su aprendizaje. En la cena del cuarto día, Symetra aprendió el significado del wabi-sabi, la aceptación de la imperfección y del kintsugi, la reparación con los materiales originales que realzaba con oro las grietas. Las enseñanzas de Zenyatta calaron profundo en Satya, que nunca había escuchado ideas similares y supo lo que tenía que hacer. Reunió a peregrinos, trabajadores, aldeanos y agentes de Vishkar y ante ello reparó la estatua de Aurora aplicando los conceptos que Zenyatta le había enseñado. Usando luz sólida de color dorado, la gente quedó impresionada y el líder de la aldea le dio la gracia. Antes de que se marchase, Zenyatta le regaló una pequeña cajita de incienso para que no le olvidase y le dijo que siempre sería bienvenida. Lo que vivió y aprendió en el templo le hizo ver el mundo de otra manera. Siempre había creído que sus acciones y las de Vishkar servían al bien común, pero ahora empezaba a cuestionarse si el orden que perseguían era realmente lo mejor para la humanidad. Y hasta aquí la historia oficial de Symetra hasta la actualidad. Symetra es uno de los personajes que a lo largo de este año deberían recibir un relato y lo cierto es que me alegro porque personalmente me parece un personaje que puede tener uno de los mejores desarrollos y que hasta el momento no ha tenido la oportunidad. El hecho de que después de su encuentro con Zenyatta empieza a dudar puede dar pie a que termine incluso abandonando Vishkar y quién sabe si uniéndose a Overwatch. Pero de momento no hay más. Espero que os haya gustado y como de costumbre os invito a que me dejéis en los comentarios la historia de qué héroe os gustaría conocer a continuación. Gracias a los miembros del canal AFMG, Cristian Lorenzo, Shadow, Skan, Iván Gerardo, Drakkins, YankeeMD, Ale Ramírez, Josué y Koru. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y yo me despido ya, hasta el próximo vídeo. Dale like si te ha gustado, suscríbete si quieres ver más, compártelo que no se te olvide y ¡hasta otra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!